grabamos y ahora vamos a compartir eso ya se los voy a dejar disponibles chicos así que tranquilo voy a dejar también el chat por si hay alguna pregunta ahí está bien tenemos dos temas hoy graficador y el display de 16x2 veamos de qué se trata eso primero partimos con el graficador sucede que lo único que ha hecho usted hasta ahora no lo único por supuesto cuando quieren visualizar información aparte del del famoso siete segmentos que permite solamente en nuestro caso visualizar un solo número es mostrarlo en el monitor en serie no sé por qué le pusieron monitor en serie y el monitor serial pero bueno dice que es lo mismo pero suena como monitor en serie o así ya eso cierto ahí hay números cualesquiera bueno TinkerCAD al igual que el el IDE del Arduino que es el software original también permite que eso se pueda visualizar como un gráfico además de las tablas numéricas no es que uno se desaparezca para que aparezca la otra ok entonces para eso cuando usted en la parte inferior veían no es cierto este aplicaban ahí pinchaban sobre el triangulito del ser monitor en serie a mano izquierda aparecía la tabla y a mano derecha aparecía una cosa que decía borrar y una y una pequeña sinusoide portada esa es para graficación ok por lo tanto al hacer clic ahí yo veía eso que tenían ustedes ahí en la pantalla el número lo veía como un gráfico con valores específicos de acuerdo de acuerdo con la con los valores mínimos y máximos que uno define en este en el rango con el cual está graficando bueno vamos a la práctica uno van a implementar un circuito muy sencillo donde van a leer el estado de un pulsador ¿se acuerdan los pulsadores? y lo único que tienen que hacer es armar este circuito mire que simple ese circuito ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? se los explico pongo un la la fuente los cinco volt del arduino lo conecto a una patita el pulsador y la otra patita la conecto a tierra pero en el medio le pongo una resistencia en este caso son diez kilos puede ser en realidad cualquier resistencia y también desde ahí mismo envío un mensaje a un pin digital ¿de acuerdo? la resistencia es de diez kilos como dije puede ser cualquier otro valor y el objetivo a pesar de que aquí no afecta prácticamente nada menos que no sé si yo no he visto no he probado que el arduino se muera así y aparezca como un mito no sé su objetivo es evitar un cortocircuito entre el 5 volt y la tierra pero en la práctica si hacen una cosa así y no le ponen la como se llama la resistencia si lo hicieran presencialmente ahí me matan el arduino pero se le quemó algún arduino alguna vez se ha quemado un montón pero no a mí salía es que lo que pasa lo que pasa es que es particularmente cuando los chicos cuando empiezan a trabajar trabajaban con un con una especie de carrito un prototipo de robot ¿no entiende así? un carrito móvil no habían dicho un móvil ah si nos lo mostró a los que fuimos al tour al edificio si nos mostraron ese carrito ya ese carrito en la parte inferior bajo donde está la el prototipo y la la tarjeta hay una batería y esa batería es de 1,2 amperes es mucha corriente ¿qué pasa? que de repente uno ponía cosas ahí si de repente uno trataba de de cablear mal cablear mal tenía dos opciones que a lo mejor cortocircuitaba la fuente la fuente de la batería y ahí como esa cuestión era tanta la corriente lo que hacía se chamuscaban los cables se encendían y aparecía humo o simplemente con el arduino el arduino moría calladito ni siquiera se le pasaba se sentía ¿me entienden? así que pasó evitar cortocircuito entre el Ginkgold y el Ginkgold bien ¿me hicieron ya? ¿lo armaron? no, pero fue un momento por favor bueno tranquilo ahora estoy un poco tratando de resolverlo del list para ver cómo se siente ahí silenciamos listos listos ¿de cuánto es la resistencia? 10 kilos 10 kilos café negro naranja hay cuatro desafíos hoy ya algunos ya conocen el asunto de la del gráfico por lo que veo ahí ¿cómo era el ejercicio que me dijo el Cristóbal recién? ah poner dos está bonito poner unos dos este son cuatro cuatro ejercicios poner dos este siete segmentos para que aparezca el numerito como el diecis el uno seis que no es que no es el dieciséis sino que el uno seis que se ha decimado o dos F por ejemplo escriba el número en el en el en el monitor serial y eso tiene que aparecer un número de dos cifras está bien bueno y y Listo. Chútale. Renton, ¿puedes sacarle una foto? Ya, sacarle la fotito para yo seguir. Me avisa. Listo nomás. Ok. Tú me avisas. ¿Le sacaste fotos, Renton? Estoy mirando ahí el... Ya, perfecto. Seguimos. El código... ¿Se imaginan el código, no? ¿Cómo podría ser? Fíjense. Lo único que tiene que hacer es el estado del pulsador. Que aparezca un 1, aparezca un 0, en el primero, digamos, en el... ¿Cómo se llama esto? Que aparezca primero en el... Si quiere, en la tabla, en la parte monitor serial, y después lo ven en la parte gráfica. ¿Cómo sería el código? ¿Se le ocurriría hacer algo así? Si ustedes se fijan, el pin 7... Output, le puse. No hay input. Hay un error ahí, parece. Verifiquen si hay un error ahí. Sí. 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 Revisen eso, por favor. ¿Verificaron? A ver, yo también lo voy a ver, porque eso lo tengo. Sí. Esta es la práctica 1. Vamos a ver. Este... Tinkenka. la práctica 1 la práctica 1 ahí está le puse output ¿por qué le puse output? a ver vamos a ir a monitorear en serie ahí es la famosa lechera a ver hacemos clic perfecto hacemos clic ahí podemos mantenerlo y apagamos y acá miren ¿ven? depende de cuánto tiempo yo tenga presionado ¿lo ven? ¿lo ven? ¿lo ven? ¿lo ven? bueno claro una cosa así bueno ese es un visualizador de los estados de los que aparecen aquí observen que si yo mantengo presionada el botón se aparecen unos ¿se fijan? ojo que este número tiene que ser pequeño miren lo que pasa si yo le pongo por ejemplo 3.000 mucho no presiento ya ah tengo que detener la simulación voy a borrar todo ¿dónde está? si le pongo 1.000 por ejemplo un segundo comenzamos ni se nota ahí recién aparece pero aparece súper súper junto súper unido ¿lo ven? ¿qué es lo que está diciendo ahí? que se demora mucho entonces necesitamos que este delay sea pequeño 30 milisegundos suficiente ¿bien? aun cuando se vea demasiado rápido pero no es tan rápido o sea es suficiente como para que se visualice la información ya estamos listos con este ejercicio vamos al siguiente vamos al siguiente ya ahí está práctica 2 en vez de un pulsador ahora van a cambiarlo por un potenciómetro el potenciómetro va a estar conectado a un puerto análogo del arduino ¿por qué? porque el potenciómetro va a entregar valores entre cero y un valor máximo que tiene el potenciómetro por ejemplo de 10 kilos ahí está la figura se la pongo en grande para que la vean bien si ustedes se fijan ahora los 5 volts a ver vamos a contar esto vamos a chequear un poquito esto ¿de cuanto a la resistencia del potenciómetro? ahí es unos 100 ohms en realidad puede ser cualquiera fíjense 5 volts va a un terminal del potenciómetro el otro terminal del potenciómetro no el del medio es el que va a la Tierra y ese nuevamente lo lo aseguramos con una pequeña resistencia para que no no haga cortocircuito cuando yo le doy resistencia cero ¿se fijan? y del medio ahora yo voy a un puerto análogo ¿cuánto es la resistencia? ¿de cielo? café, negro, café bueno lo voy a habilitar bueno, lo voy a habilitar no quería habilitarlo pero lo voy a habilitar aquí está el preci ya por si acaso estamos ya en la lámina número 7 seguimos ahí tenemos nuestro segundo circuito ¿qué tienen que hacer ustedes? empezar a visualizar porque ahora van a tener que ah, pero tienen que hacer todavía primero el código ¿cómo harían el código para que ahora con entrada análoga ustedes puedan ir después visualizando la información ¿cómo sería eso? ¿lo armaron ya chicos? sí ya la resistencia como dije es protectora el potenciómetro les dije también es de 10 kilos el código miren que sencillo simplemente aquí yo no necesito poner porque los son digitales ya el pin mode simplemente pongo analog de la de la cero ¿por qué cero? porque estoy usando a ver estoy usando el A0 ¿se fijan? y no decido 1, 2, 3, 4, 5 ¿ok? sigo ahí está bueno entonces el A0 es porque no se tiene que aclarar antes no no es necesario no lo que pasa es que la lectura no es digital no hay un digital read es un analog read pero se asuma que es un input sí o sea los pines de análogos solamente son de entrada no no necesariamente lo que pasa es que si yo yo los puedo configurar yo los puedo configurar como que si fuesen también digitales o sea yo puedo tener lo cierto tenemos desde el 2 del 3 creo hasta el 13 ya y esto también los puedo configurar como digitales ahí tengo que poner el el pin model del del A0 por ejemplo input o output en caso que necesite datos de entrada digitales y el y después el digital read va a ser el digital write etc cualquiera de eso se puede usar se puede configurar esa es la gracia que tiene este este arduino acuérdese que el concepto de análogo equivale a un valor entre 0 y 1023 o sea son 10 bit equivale a 2 elevado a 10 son 1024 posibles ¿por qué? ¿por qué? el análogo read era en 0 ¿por qué es 0? porque es A0 entonces se pone en 0 si yo no estoy declarándolo aquí en alguna parte le pongo 0 simplemente en otro caso le pongo 1 le pongo 2 ¿perdón? no es necesario declarar el A0 pero podría declararlo para no confundirme tanto si tú quieres declararlo ¿declarar el como input? no, no, no lo pones como A0 igual al 0 pero no hay que declararlo con el otro no, no no lo otro se hace insisto los pines análogos se pueden configurar como pines digitales y ahí yo tengo que ponerlo tal como aparece ahí en el en la especificación A0 A1 A2 A3 aquí en la naru yo puedo usar el 0 el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 directamente ¿ok? y vale pero ¿puedo hacerlo así? o sea con el pinbox como para no confundirme tanto pero por eso te digo hazlo ponlo pinmodel el pin el que ha conectado que sería 0 ¿para qué pinmodel? para confundirme tanto si se puede hacer o no es que tengo entendido que con eso yo te lo configuro como pin digital no como pin análogo por lo tanto no va a poder recibir datos ¿me entiende? es que claro me confunde si no es si ninguno no pone el pinbox me confunde bastante este es el 2 y este le damos el código ahí está lo mismo que yo les puse se inicia la simulación busco el monitor e inicio la simulación entonces ahora vamos a poner la opción miren se fijan que da 1023 el máximo y el mínimo da 10 no da menos ah ¿saben por qué? porque hay una resistencia metida entre medio el analog read lee los a digamos justamente lee los a claro o sea cuando pongo analog va a leer los que tienen la letrita a exacto vale exactamente vale lo que pasa Matías es que lo que tienes que hacer es leer yo les doy lo esencial no va para la para la para la ¿cómo se llama? para el taller pero lo que tienes que leer es todo lo que tiene que ver con el código de Arduino y eso está hay un sitio web que se llama si no me equivoco ese es la página web y ahí está toda la documentación cómo comenzar la referencia ejemplo esto está hecho por supuesto para para la versión digamos así presencial pero no importa porque igual ustedes aprenden el lenguaje así que ojo con eso no pueden quedarse con solamente con lo que yo les digo no pueden quedarse con eso obviamente que no hay cosas que se pueden hacer naturalmente porque no tenemos los recursos porque no es presencial porque a veces el TinkerCAD no los provee pero por lo menos el lenguaje sí y ojo a que ese lenguaje también lo que van a tener que usar para los desafíos que vienen a continuación ¿de acuerdo? ¿cuánto te pusieron? ¿cuánto te pusieron? valía como ochenta y cinco original ¿tanto ha subido? ¿tanto ha subido? de verdad mire de hecho vaya a cerradita a Store y le va a aparecer ¿a dónde? a Store sí en NariExpress está como a veintisiete pero es el alternativo ¿el alternativo? ¿pero eso es bueno? sí no sé yo creo que es por ahí ¿en productos? ¿especiales? no en productos debería aparecerle la opción de ah los productos kits kits ahí estamos este y más abajito le aparecen todos el estudiante sale 69 dólares 59 dólares ¿eso cuánto en plata chilena? eh como 52 ¿cuánto? ¿cuánto nunca? ¿está ahí? claro pero este un kit pero el estudiant kit viene con un multímetro y un par de resistencias ¿no más yo veía? ¿este? sí trae el arduino y un par de o sea que casi nada sí es que esto es lo caro el famoso es esta cuestión es digital y esa cuestión le sacan jugo ahí por el precio ¿no? ahí está todo mira sí trae resistencia un potenciómetro y como lo más interesante el servomotor el resto es como claro una resistencia un servomotor dos potenciómetros los potenciómetros que se llaman NOP los capacitores cinco push button ¿qué dicen ahí? esos son los ¿cómo se llama? pulsadores jumper sensor de temperatura un piezo ese que le gustó a usted tanto no, nadie expresa el es mucho más barato hay muchas opciones y no están fíjese bueno los que pueden yo no le digo que todo lo que pasa es que después en los otros cursos chicos pues probablemente con el profesor Jorge Morales cuando le toque con él en un tiempo estuvo usando una cosa que se llamaba el Raspberry Pi y ese acá en Chile sale como ochenta lucas creo ah no allá en en el AliExpress se recara la cuestión ¿por qué? porque no hay versiones este ¿cómo se dice? alternativas alternativas para no decir piratas es caro es caro es como más amplio que el Arduino encuentro yo el Arduino es como para introducirse en el mundo de las placas pero usa pero el Arduino tiene de la Arduino la gracia que tiene es que permite que uno pueda extender hacer un montón de cosas hay libros de montones de proyectos que se pueden hacer el Raspberry tiene tiene más potencialidad y ese lo usa mi colega aparte que también lo hace conectado con con otras con otro este con otro chip le dice un input output por ejemplo yo yo le dice el yo yo le dice y los usa y los conecta con 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 el celo celular etcétera ya sigamos bien ya lo vieron no cierto ahí está un ejemplo estamos listos la tercera práctica jóvenes ¿saben cómo generar números aleatorios en Arduino? acuérdense que este es un lenguaje muy parecido al C un C++ digamos bueno ahí tenemos ojo a que esto no es lo mismo que el C++ que nosotros usamos por si acá cuando vean C en C++ hay un random paréntesis random no sé si existe yo nunca lo he usado en C++ pero aquí se usa este se usa normalmente este porque es más sencillo random ¿de acuerdo? bueno con estas instrucciones intente crear un código que imprima y grafique números aleatorios entre 100 y 300 a ver ¿cómo lo harían? ¿por qué? porque yo quiero que ahí me aparezca una cosa así ¿cómo harían un código y un circuito no sé qué circuito para que aparezca números aleatorios entre 100 y 300 este es el preámbulo para un ejercicio que viene a continuación piensen traten de hacerlo ustedes solitos sin mirar sin mirar porque no sé si está el resultado aquí ah no no está el resultado así que ahí está qué bueno que no está el resultado ya Maximiliano dijo que estaba listo perfecto y si quisiera entre por ejemplo entre 1.0 y 3.5 Maximiliano ¿cómo lo harían? aví vamos a ver saben que yo había proyectado tres cosas pero después dije con estas dos me va a sobrar tiempo pero parece que no va a sobrar tanto tiempo profe como lo hacía porque pongo el código pero tengo que poner algo buena pregunta poner qué si no hay componentes no puedo exactamente pero qué tienes que hacer para que aparezca código un Arduino pues nada más buena respuesta excelente respuesta para usar random no hay que importar nada no hay que importar nada perdón pero usar random no hay que importar nada no esta es la práctica 3 ya a ver veamos el código de la práctica 3 yo le di una una tarea a Maximiliano a ver si lo voy a hacer la práctica 3 aquí está bueno primero como le como me preguntó ahí si no me equivoco fue el Renton no hay nada que que hacer aquí solamente poner el puro porque este es el que permite que yo pueda yo pueda programar obviamente ¿te le había preguntado a Maximiliano cómo imprimir números aleatorios entre 0 y 1? no entre entre 1 entre 1 y 3.5 ¿ah no me escuchaste? Maximiliano parece bueno bueno el código es muy simple o sea lo puede poner como dijo un solo la línea pero le doy un poquito más de tiempo para que se pueda ver y aquí uso una variable valor ¿se fijan? entonces muy sencillo es y por lo tanto teniendo eso ahora yo ejecuto la simulación y me da eso ¿lo ven? Ah profe yo creo que el random se declaraba antes no pues no hay que declarar nada nada no hay que hacer nada por eso debe ser una versión de C o C++ bastante acotada pero tiene muchas cosas muchas potencialidades que por eso que les insisto revisen revisen esto no ese no el porque esto me lo dijo el como se llama el Fabián ahí está Arduino.cc ahí está la documentación y ahí están los documentos hay referencias ejemplos ejemplos de librerías hacking ahí yo no eso no sigo creí que se ponía al principio yo lo había puesto in the random entre 100 entre 100 y 300 no 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 es necesario así no tan como parece ahí ¿lo ven? parece una señal de radio si no se toma en cuenta el 100 entre el 100 y el 800 se toma en cuenta los dos los dos valores sería cosa de rebuscar aquí buscar random ahí random genera números cedulatorios oh pero ¿qué hizo aquí? ¿qué pasó? ahí está oh esto ahí sí ahí está son ah el máximo dice exclusivo no se no se incluye por si acaso hasta 299 te da acá hay otro ejemplo por ejemplo por ejemplo valga la redundancia de el código genera números aleatorios y los despliega aquí uso una variable long porque puede generar números muy grandes va a ser que no es necesario un random de 300 se imprime ahora se imprime uno de 10 y también y hay un tiempo no es necesario el long basta poner inter y ahí hay distintas indicaciones ¿ok? así que esta es su referencia estimados jóvenes para todos bien son las 11.20 hacemos la pausa o quieren al tiro el primer desafío digan rápido yo creo que ¿cuántos desafíos son? cuatro yo diría que yo diría que primero desafío y después pausa para estar todo diciendo pausa pausa a la mano no pascal dicen están todos en contra a ti bueno si no van a tener que hacerlo después en su casa nomás lo otro ¿ok? ¿ah? callado minoría me dicen Pascal apartó a la salida lo vemos ¿viste? ¿viste Pascal? generas este ¿cómo se llama? a versiones ya listo entonces hacemos la pausa voy a dejar de de grabar para no para que ustedes puedan en música espérense un poquito voy a poner la pausa primero ya jóvenes listos desafío número uno tiene que desarrollar un método para que en el graficador se despliegue una señal diente de sierra ¿conoce las dientes de sierra? entre menos cien y cien como se muestra en esta figura así así ok tienen que escribir el programa pongan su programa en nombre desafío uno y súbalo junto al documento con la imagen del circuito propuesto en una carpeta comprimida al CIBEDUC eso es todo lo que tienen que hacer pero necesito a la Carlita ¿estás Carlita? sí la hora sí por favor ¿dejo de compartir? o no grabando pobre Carlita está enfermita el COVID el COVID el COVID ahí están los grupos los abro al tiro ¿cuánto tiempo les va a dar? ¿para este? sí 10 minutos ya son las 44 hasta las 54 chiquillos sí y la ah los grupos voy a ver ahí están apareció ya chicos a darle a entrar a sus profe está grabando de veras voy a a pausa ya viene viene la segunda el segundo desafío esperen esto lo voy a mejor a ver ahora tienen que desarrollar un método para que en el graficador se explique una señal senoidal o sinusoidal como quieren llamarla y en forma simultánea una señal cosenoidal esa última amplificada bueno todas digamos amplificadas seis veces para que se vea mejor como se muestra en esta figura tienen que aparecer dos señales ahí están los dos valores y ahí están las dos señales ok ¿como le cambia el color? no 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 tiene opción de colores el que salga nomás porque son las líneas de colores de distintas son de distintos colores pero no tenemos opción de cambiar creo no estoy tan seguro pero por lo menos no me interesa pero van a ser de colores diferentes ok ya Carlita dale ay ahora profe ¿cuánto tiempo va a dar? ¿cuánto tiempo subimos? le voy a preguntar 15 minutos no más que eso profe sea generoso ¿ah? sea generoso pero es que tenemos que hacer muchas cosas y ya son las las doce ahí nos queda el otro el otro tema del display de 16x2 que es una lata justamente debido a que no tiene el 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 idoc bueno eso se lo voy a explicar ¿listos? váyanse a sus alas váyanse a sus alas profeta grabando oh gracias voy a dejar de grabar o sea poner pausa comenzando la grabación ahora jóvenes vamos a cambiar de tema y esto es largo por eso que yo pedí este a por este asunto bueno ¿qué vamos a ver ahora? vamos a ver un display una pantalla un visor como quieran llamarlo de 16x2 son 16 columnas por dos filas no son 16 filas por dos columnas ¿pueden mostrar la solución de la presión anterior antes de seguir? ya la ya cerró ¿no es cierto Calita? o sea pueden seguir entregando y tienen que entregar todavía los chicos que faltaron no puedo no puedo mostrar nada todavía bueno entregaron cuatro personas cuatro grupos cuatro cuatro ya a ver voy a seguir hablando de todo el display me avisas cuando ya todos hayan llegado ¿ok Calita? y ahí cierras ¿ok? que ya no se puede entregar más ¿vale? bien la pantalla es un display líquido de cristal líquido perdón tiene una tremenda ventaja respecto a los siete segmentos aun cuando esta pantalla digamos el display de siete segmentos es de bajo costo incluso hasta los módulos esos de de siete segmentos que hay tienen por ejemplo cuatro también son bastante económicos ¿ya? el problema es que solamente muestra número eventualmente las letras del hexadecimal no puede mostrar nada más bueno los display lcd justamente es la solución para eso hay dos formatos ojo estos son han esto ha evolucionado bastante ahora hay muchos más pero el problema que el Tinkercad no lo tiene el único que tiene es este ahora incluso son dieciséis como dije caracteres o dieciséis columnas por dos líneas o también dieciséis caracteres por cuatro lunas las líneas no sé qué pasó y de colores de color verde y color azul ¿ok? de color verde y color azul Tinkercad solo tiene disponible el display dieciséis por dos de color azul y hay otro problema les voy a mostrar enseguida todos estos que están aquí son los terminales tres seis nueve doce quince dieciséis terminales bueno está el numerito era más fácil ¿qué significa eso? significa que si ustedes lo tienen que conectar a una a un arduino perdón este le ocupa prácticamente todos los pines ahí tendrían que activar los 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 pines análogos o poner un arduino omega que tiene más más pines de salida etcétera y eso se solucionó se solucionó después nosotros compramos estos displays así tal como venían y qué pasaba que cuando queríamos por ejemplo este subirlos en el carrito que usábamos en el en el móvil prácticamente para tratar de porque fuera para que fuera mostrando cierta información prácticamente no permitía que o no no se podía poner más sensores y por qué porque estaban todos los pines ocupados cuál fue la solución que no la tiene el TinkerCAD le voy a mostrar acá la solución fue que ahora vienen con una interfaz o sea no ahora hace rato de acuerdo eso vienen adosada pegada atrás aquí no se ve o sea se ve así como separado pero en realidad vienen a ver no viene por debajo ok esto viene por debajo y estos pines que aparecen aquí fíjense tres seis nueve doce vienen todos soldados ahora ustedes ven acá este este display este display que está aquí tiene solamente cuatro pines o sea un una señal de cinco volt una tierra y los SDA y SSL que están ahí también en el en el Arduino cosa que ustedes vean en el Arduino y ahí está y eso se reduce completamente completamente ¿de acuerdo? esto que está aquí ¿sí? perdón entonces esos seis pines se reducen directamente cuatro a cuatro pero nosotros no tenemos esa opción por Tinker ¿de acuerdo? no existe esa opción y estos dos pines que están acá estos terminales de acá son si yo no no les pongo se reduce mucho la iluminación ¿de acuerdo? hay que conectarlo para que se vea bien clarito ¿y por qué? porque resulta que el el de dieciséis pines yo lo yo controlo con un potenciómetro ya lo vamos a ver controlo con un potenciómetro la iluminación la visualización del de los de los caracteres que aparecen aquí ¿de acuerdo? esos caracteres aparecen de color blanco este es un fondo azul ¿de acuerdo? ese es justo el que tiene el que tiene Tinker pero también hay uno de fondo verde y no son iguales el fondo azul y fondo verde cualquiera sea si que tenga o no tenga este esta interfaz que se llama I2C tienen como estos usan para poder para que puedan para que puedan digamos así este asociarse como dispositivo de salida porque esto es un dispositivo de salida es un display ya tiene asociada una dirección de memoria es como que como que el el Arduino el procesador que viene al interior eh direcciona el el display como que si fuese una localización de memoria y esa dirección de memoria son es distinta en este caso respecto de la de la verde ¿ok? por si acaso eso es lo que les voy a hablar como introducción pero ahora nos vamos a esto la práctica van a usar una pantalla LCD de dieciséis por dos con Arduino ¿de acuerdo? y ahí dice justamente por el problema que yo les contaba ¿qué significa eso? que vamos a tener que dividir el proceso en varias fases y son las doce veintiséis con suerte van a poder armar esta cuestión y los desafíos van a quedar para que ustedes lo hagan en su casa fase uno conectar la pantalla LCD de dieciséis por dos a la alimentación de cinco volt incluyendo la alimentación de la inhumidación LED vamos a usar estos pines GND BCC A C algunos hay diferentes nombres por si acaso miren aquí está este es el el que viene ahí en el Arduino en el Arduino del Tinkercat este GND ya BCC BCC son los 5 volts después viene dice aquí los pines A positivo y negativo estos no estos no aparecen aquí pero si aparecen bueno tampoco aparecen acá pero ya los voy a hacer los voy a mostrar si no me equivoco son este y el y el C de aquí ¿ya? aquí está la indicación el pin 15 en Tinkercat el A más y el C ah no pero esos son los pines para otras cosas ya espérense un poquito aquí van a ver ahí está primero conecten por favor pongan un un Arduino lo ponen arriba lo giran o no no necesito girarlo esto ¿ya? y lo ponen frente a frente con la plaquita de con el protoboard encima del protoboard ustedes ponen esto de aquí que va a estar conectado los hoyitos ahí correspondientes entonces vamos a definir este esta línea como la negativa como la tierra y esta signo más como la positiva y eso va conectado a los 5 volts y a la tierra partan con eso por favor no no le falta presupuesto lo que pasa es que como esto es gratis entonces no quisieron hacer más simplemente partan con eso ¿estamos listos? cortitos espérenme otro momento por favor bueno ¿cómo se llama lo que había que sacar perdón? ¿perdó? el display el LCD a ver a ver ¿dónde tengo mi? aquí tengo voy a partir con uno nuevo aquí está el LCD sí perdón ¿no? sí sí está nuevo circuito y acá este creo que están los con en todos entonces primero tiramos el el ahí está el LCD ¿eh? tenemos que poner la la placa y esto lo conectamos aquí ¿se fijan? para que quede este punto porque estos son pines que que se tienen que supuestamente conectar aquí a los de acá a los de abajo ¿ya? estos vienen aquí con con unos terminales entonces yo llego y lo inserto encima así lo hacíamos al principio y después compramos los otros con con I2C y estos quedaron botados de hecho tengo no quiero sacarlo pero tengo por ahí algunos de estos por lo tanto ustedes fíjense acá aquí yo estoy usando la 3 y 4 la línea 3 y 4 para que quede igualito por lo tanto acá está esto te voy a correrlo un poquito ahí está ¿ok? esa puede ser esta es el 3 y esta es la 4 esos son los primeros ah se me corrió ahí sí si no me equivoco a ver sí 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 dígame ahí no pueden ir los dos conectados al negativo ¿no? no uno solo ¿por qué los dos? ¿por qué dos? ah pero ¿qué pasa si uno conecta los dos? es lo mismo ah ¿los dos los puedo conectar al negativo? sí si quieres conectar los dos allí los dos si está el mismo este punto igual están puenteados por dentro ¿ya? sigo fase 2 colocar un potenciómetro para el ajuste de contraste el pin B0 el pin B0 es este ahí tenemos que poner un potenciómetro ¿cómo se pone? aquí está si ustedes se fijan yo me conecto yo me conecto con este pin con este terminal el del medio lo conecto al B0 uno un terminal el de este lado lo conecto con la tierra y el otro lo conecto con el positivo ¿ok? eso es todo en teoría debía haber una resistencia y pero no la pone bien ¿lo tiene listo? ¿ya? ¿de acuerdo? ya ¿ya? Acuérdense, si lo único que hay que hacer aquí es conectar el pin del medio del potenciómetro, lo conectamos al V0, al tercer pin de aquí. Uno de los terminales va a la tierra, y el otro de los terminales, el de los extremos me refiero, del potenciómetro va a los 5 volts. Eso es todo. ¿Avanzamos? Ya, avanzo. Ahora se conectan los datos. Sucede que hay 8 pines de datos, pero vamos a usar solamente 4, por simplicidad, para hacerlo más, más cortito. ¿De acuerdo? Bueno, se va a usar el DB4, el DB5, el DB6 y el DB7. A los pines 5, 4, 3 y 2. Aquí está, ya comienza a ponerse un poquito más complicada la cosa. Miren, aquí están los de... Fíjense que ahí el DB0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El 4, el 4 va al 5, al pin 5 del... Ahí llegó el... ¿Ya? El 3, el DB3, el DB3 va al 3, al 4, perdón. El DB2 va al 3 y el DB, el... Ay, perdón. 4, 5, el 5. Voy de nuevo. El 4 dije que va al DB5, ¿cierto? Según lo que dice ahí, claro. El, el DB5 va al DB, al, al pin 4 del Arduino. El pin 6, el DB6 va al pin, al pin 3 del Arduino y el, el DB7, que es el último de datos, va al pin 2 del Arduino. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo? O sea, el 4 al 5, el 3 al 4. Yo sí. El 4 al 5, del 4 del, del, del LED, del LCD, al 5. Del 5 al 3. Del 6 al, perdón, al 4. Del 6 al 3 y del 7 al 2. Todos juntitos. Imagínense lo que esto significaba cuando había que hacerlo a mano, o sea, con los cables. Ahí, queda la escoba. Ok, 4 al 5. Del, 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 del DB4, del DB, a ver, del DB5, el 4, 5, 6, 7, ya. El DB4 va al pin 5 del Arduino. El DB5 va al pin 4 del Arduino. El DB6 va al pin 3 del Arduino. Y el DB7 va al pin 2 del Arduino. Ah, van, claro, van en reversa, nada más los pines. En reversa, exactamente. Y de hecho, los cables quedan ordenaditos, ¿cómo ven ustedes? Bueno, el, 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 el 4 al 5, el 5 al 4, el 6 al 3. Y el 7 al 2. ¿Estamos? Avanzamos. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Fase 4. Ahora, se usa el pin de control RS, que es como un reset, si no me equivoco. Y un E, que es un enable, es un habilitador, a los pines 12 y 11 del Arduino. El pin RW no, es opcional. Aquí está. Entonces, aquí, fíjense lo siguiente, peren. Busquemos primero los, los pines RS y pin E. El RS es este. Y el pin E está aquí. Si va de, de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, y 4 y 6. De aquí de la, del, del Liquid Crystal Display. De izquierda a derecha. 1, 2, 3, el 4, y el 6. Y eso, ¿a dónde van? El 4 es el cafecito. Si ustedes se fijan, yo usé puros colores distintos para tratar de que se identificaran. El 4 va al pin 12. Y el, y el 6 va al pin 11. ¿Estamos? Entonces, el RS va al? Al 12, al 12, bien digo. El RS va al 12. Y el E, el enable, 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 al 11. Bien. A ver, y el E va al 11. Al 11. Ahí no se pueden equivocar porque si se equivocan no va a funcionar. ¿Vale? Igual esto en presencial debe ser súper, como que, estar con un montón de cables. Sí, va a ser fácil. Por eso le digo yo que esto ayuda incluso a hacer ordenadas las cosas. O sea, como hacer un planito para decir, ah, ya esto va por aquí para allá. ¿Me entienden? Si ustedes alguna vez lo hicieran presencialmente, esto ya lo podrían tener. Bueno. Sigo. Fase 5. Ahora van los LSD 15 más y 16 más a los pines VCC y GND. ¿Cuáles son esos? Aquí. El 15 y el SD, el SD 15 y el SD 16, que son al VCC y a la Tierra. Que corresponden a este de acá. Que se llama LED. Este es el LED menos, parece que es. A ver. Sí. Este, el menos, va a la Tierra. Y el más va al signo, al más, pero con una resistencia de 220 ohms. Este último de acá a la derecha, el LED menos, ese va derechito a la Tierra. Este es Tierra, al signo menos, acuérdate. ¿Ok? Y el signo más, esto tú lo conectas con una resistencia al positivo. Eso. ¿Resistencia de cuánto? De 220 ohms. Ok. ¿Estamos? Ya. Avanzo. Sí, profe. No, pero profe, espere, porfa. Estoy... A ver. Matías, te haría por ese tanto ordeno que tendría que pagar porque se te quemarían. Según lo que dices tú. Positivo a Tierra, negativo a los volts, ¿no? No, no, no. Al negativo, negativo a Tierra. El LED menos, el que está en este lado. Mira, mira, mira. Este. Este va a Tierra. Y el positivo va al más, pero con una resistencia entre medio. Esa es la resistencia. ¿Ok? Pero, el que dice cátodo es el positivo, ¿no? ¿Cuál cátodo? Si yo pongo el mouse encima del LED, me dice cátodo. Ah, del LED de la derecha. ¿Me dice LED? Sí, no. LED de ánodo es el positivo. LED de cátodo es el negativo. Siempre ha sido así. Ya. Entonces. El cátodo va directo a la Tierra. El de ánodo va al positivo, pero entre medio hay que poner resistencia. Por eso que esto se corrió hacia abajo, porque, para que pudiera funcionar bien. ¿Ok? Sí, es que tengo el tramo medio enredado además, porque como no me da tiempo, puedo ordenar los perecitos. Ya. No, pero no importa. Ahí yo les voy a decir qué es lo que van a tener que hacer. ¿Ok? Si es para que practiquen y vean que esto no va a llegar y armarlo. ¿Ok? Una pila de patata. Sigo. ¿No se dio cuenta que hay una pila de patata? A todo un día. En Tinker Can. Mire, vuelve a Tinker Can. Si a ver si le pregúepe. Arriguita de la placa de pueda. Claro, sí. Que le usan eso como, ¿para cuánto se llama? Para, para como conductores. Ahí se, hay experiencia al respecto. Ah. Ya. Pero, sigo. Ahora, ya. Si no le funcionó. Si se equivocaron. Ojo. Hay una opción. Miren. Aquí. Espérense un poquito. Vamos a poner. A ver. A donde dice Started Arduino. Fíjense ahí. Donde dice Started Arduino. Aparecen una serie de circuitos listos. Este debería ser. A ver. Voy a sacar esto. Y lo trae todo listo. Escucho. Yo reándome así con los cables. Pero que para que vean. Sepan de quién se trata el asunto. Ya creo que este. Ahora que dijo eso. Nadie va a volver a construir un circuito en su vida. Miren. Pero miren cómo está esta cuestión. Un porre feo. Dígame si no es más bonito el que. El. Se ve más ordenado que el mío. No fue con el tiempo que tenía. No ordené nada. Yo tengo los cables cruzados. Apenas puedo poner cosas entre medio. Bueno. Si no. Entonces usen ese. Y le cambian. Porque ese van a tener que usarlo para los desafíos. ¿Ok? ¿Le puedo mostrar el mío? ¿Quiere? Bueno. Déjeme. Dejar de compartir. Profe. Entonces ocupo de ese. Y ahí. Comparte. Pascal. Pascal quiere compartir. ¿Qué es lo profe? Claro, no. Pues así no se hacen las cosas. Ojo. A que. El que yo le mostré. Ese lo hice yo. Por si acá no es. Ni siquiera era el mismo. Páselo, páselo. Bueno. Acá incluso. Para razón. Para simplificar. Ah. Tengo que empezar a compartir de nuevo. A ver. Espérate un poco. ¿Profe? Sí. ¿Profe? Sí. ¿Profe? Sí. Estoy escuchando. A ver. ¿Cómo borraba todas estas cosas? Porque. Puse uno. Para borrar. Tú. Mira. Pone. Primero. Achica la pantalla. Con la. Con el mouse. Y después. Lo selecciono. Pero no hay nada. Selecciona. Con el shift. Shift. Y empieza a mover esa cosa para empezar a. Ah. Vale. Vale. Ahí está. ¿Me entiendes? Voy a borrar. Voy a borrar mi. Mi cosa porque estaba muy desordenado. Bueno. Este. Este. Esto tiene. Creo que tiene código. Miren. Y lo pueden ejecutar. Pero ahí tienen que aprender varias cosas. ¿Me entienden? Primero. Que hay que incluir. Una biblioteca. Que se llama. Eh. Profe. Está mostrando el escritorio. ¿Me estoy mostrando el escritorio? Plop. A ver. Me equivoqué de compartición. Veamos. Espera un poquito. ¿Dónde está esto? ¿Y dónde? Aquí. Voy a dejar de compartir. Compartir pantalla. Dos. ¿Ahora sí? ¿Se ve o no? Sí. Ya. Bueno. Yo le decía que esto tiene código. Tiene código listo. Lo primero que tienen que hacer ustedes. Es usar el include. Y este liquid cristal. Tiene que ver con los pines. Estos que están aquí. El doce. El once. El cinco. El cuatro. El tres. El dos. Se usan cuatro dígitos. Fíjense. Estos. Los mismos que están. Que en el otro caso. ¿De acuerdo? Esto es idéntico. Y esto también está igual. Bueno. Si yo ejecuto esto. Fíjense. Aparece. Hello World. Ahora. Con eso de aquí. Observen el potenciómetro. Miren. Se borra. ¿Se fijan? Quiero que hace este programa. Va enviando. Una cuenta. Cada un segundo. Dos segundos. No sé. Un numerito. Ok. Eso es todo lo que hace. Nada más. Bien. Bueno. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacía? O sea. Imprimo un número. ¿Cada cuánto? No sé cuántos segundos. Pero. Porque esto pone. A ver. Imprime el mensaje. Pone el cursor en cero. Ese set cursor. Es que eso tengo que explicarle los comandos. Eso está ahí en el apunte. En todo caso. La explicación. Cero uno. Significa que. Dice. Donde yo tengo que poner. El número. Al principio. A ver. Partimos. Bueno. Cuando yo pongo. LCD. Begin. Dieciséis coma dos. Estoy indicando. El tipo. De. Visor que tengo. Que son dieciséis columnas. Y dos filas. ¿De acuerdo? Y si pongo. LCD print. Directamente. Lo pone. A partir de la columna cero. Fila cero. O sea. Como que hubiese sido. Acá. De cero uno. Es cero cero. Lo pone acá. Ok. Este LCD. Begin. Ya lo. Lo establece. El cursor. Lo pone aquí. Y de ahí. Empieza a escribir. Prime. Imprime. Hello World. Después. Si ustedes se fijan. Dice. Set cursor. LCD punto set cursor. Cero coma uno. Se refiere. A la fila uno. Columna cero. Fila cero. Fila uno. Columna cero. Ahí aparece. Empieza a escribir el número. ¿Lo ven? La fila de arriba cero dijo. La fila de aquí es cero. Pero se pone tal revés de la forma en que nosotros trabajamos normalmente. Porque uno siempre piensa que esta es la fila. Número de fila y número de columna. Aquí el número de columna y número de fila. ¿Me entienden? Y los mili van a tener que buscar ahí. Para que saque el cálculo. Porque con esto está indicando como un tiempo. ¿Ok? Bueno. Ya lo tienen todos. ¿Cierto? Aquí están. La biblioteca. La liquid crystal. Tiene un montón de comandos. Todos esos se pueden usar. Todos esos se pueden usar. ¿Ya? Y ahí está el comando liquid crystal. ¿Ya? ¿Ve? Para usar cuatro líneas de datos. Como el caso del circuito. Deje sin conectar los pines de B0 a B3. Que eran los que estaban más hacia la izquierda. Donde estaban los pines de datos del LCD. Del LCD. Y este pin RWE no se conecta. Aquí están todas las opciones. Y si ustedes se dan cuenta. En el código. Que aparece aquí. Se está usando. Simplemente la de los seis números. Es decir. Estoy usando. Estoy usando. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Esta primera. Esta es la que normalmente se usa. Ahí está. ¿Se fijan? Es la más sencilla. Sigo. Por ejemplo. Ahí está. Sigo. Comando begin. Inicializa la interfaz hacia la pantalla LCD. Y define las dimensiones del display. ¿Se acuerda que le dije yo? Que esto. Número de columnas. Dieciséis. Número de filas. Dos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay uno que tiene más columnas. Pero este no es el caso del. De nuestro. De nuestro visor. O display. Bueno. Importante. Este comando begin. Se debe invocar. Antes de cualquier. Que cualquier otro. La librería liquid display. Bueno. Ahí aparece un ejemplo. El comando clear. Para limpiar la pantalla. Y este también lo pueden usar. Y posiciona el cursor en la esquina izquierda superior de esta. O sea, columna cero. Fila cero. Ese. LCD punto clear. El comando home. No limpia. Pero posiciona el cursor. Eso en caso que ustedes no quieran borrarlo. Simplemente posiciona el cursor. Lo pone ahí también en la misma posición que este. Pero este borra la pantalla. Este no lo borra. Ahí aparece. Comando set cursor. Posiciona el cursor en la columna infinita indicada. Ya se los dije. Ahí aparece un ejemplo. El comando write. Es el que escribe un carácter en la posición del cursor. Al escribir el carácter. El cursor no avanza. Por lo tanto. Tienen que ir cambiando la posición del cursor. Hay que ir actualizando. Por ejemplo. Escriba la A. ¿Dónde la escribió? Donde estaba el cursor. Y se quedó ahí. Miren. Acá hay un ejemplo. ¿Cuál sería el código? O sea. Tomen ese que tienen ustedes ahí. Si quieren. Hagan. Duplíquenlo. Y trabajen con este. Como práctica cuatro. ¿Cuál sería el código para que en la pantalla de su LCD. Aparezca la frase informática en la primera línea. Y estudiantes 20-21 en la segunda fila. O sea. En otras palabras. Eso. ¿Cómo sería? Para que ustedes vean que yo no estoy copiando los ejercicios del. Del libro. Ni lo que aparecen ahí. Bueno. Es muy simple. Es simple ya cuando uno lo ha hecho. Por supuesto. Ustedes lo están haciendo por primera vez. Ahí está el código. Esto es el include. El liquid. Aquí ni siquiera usé variables. Nada. Le puse begin. Acuérdense que esta es la primera instrucción que se usa. Aquí le estoy indicando que el visor. Es de 16 columnas. Por dos filas. Home. Se supone que es para posicionar. Dejar el comando. O sea. El cursor al principio. También podría ser el otro el clear. Ok. Da lo mismo. LCD print. Informática. Como esto pone al principio. Lo pone el cursor en este lado. No hay necesidad de especificar la posición del cursor. Y por lo tanto cuando yo le pongo print. Va a escribir. A partir de ahí. Le va a aparecer eso. Luego cambio el cursor. Columna cero. Fila uno. Fila cero. Fila uno. Columna cero. Y ahí. Imprimo la segunda frase. Estudiante 2021. Hago un retardo. Y eso sería todo. En el loop no escribo nada. Nótese que esto se pone acá. Porque no va a cambiar. ¿De acuerdo? No tendría sentido ponerlo aquí. Porque aquí está diciendo. Repita. 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 También. Pero. Pero estas. Estas instrucciones que están acá. El begin. Y el home. Deberían ir siempre en el setup. Esto pueden cambiar. Y ponerse acá si quieren. Profe. ¿Para qué es el punto home? Perdón. El home. Es. Para posicionar. El cursor. En el. En la posición. En la columna cero. Fila cero. Nada más. Es decir. Ustedes podrían pasar. Todo este código que está aquí. Lo pueden pasar acá si quieren. ¿Para qué era? ¿Qué sería? ¿Servía la segunda línea? ¿Cuál segunda línea? ¿El home? La que decía. Liquid crystal. ¿Qué es la segunda línea? Ah. Este. Es el que define. Cuáles son los pines. Que yo estoy usando. Y de acuerdo con esta especificación. De acá. Ahí está. Estoy usando esto. Estoy diciendo que estoy conectando. El pin RS. Al pin 12 del Arduino. El otro al 11. El otro al. Al. No me acuerdo. Al. Al 5. Al 4. Al 3. Y al 2. Eso es lo que está diciendo aquí. Mira. Ahí está puesto. 12. El RS. El 11. Eso está cableado. Como está cableado. Nosotros le ponemos esos valores. Si nosotros le especificamos otras. Otros valores. Tenemos que cambiar. Cuando lo cableamos. Tenemos que cambiar esto. Por eso le digo. Dejerlo así mejor. ¿Se entiende? Sí. Ya. Bueno. Sigo entonces. Voy de nuevo para acá. Aquí estamos. Bueno. Como les contaba. Este es el primer ejemplo. Y con ese ejemplo. Ustedes ya podrían hacer el primer. El desafío 3. Pero. Lo vamos a dejar ahí pendiente un poco. Hay otro comando. Print. Que ya lo vieron. Imprimen texto en la pantalla. Más de un carácter. Por ejemplo. Hola mundo. Ya. Ya lo saben. El scroll. Eso es para desplazar. Hacia la izquierda. Un espacio. Cada vez que lo estoy llamando. Le estoy diciendo. Desplace. Le estoy diciendo. Desplace. El texto. Hacia la izquierda. Un. Miren. Por ejemplo. LCD. Punto. Scroll display. LCD. Es un. Está especificando. Que yo estoy. Que lo que estoy ahí. En la pantalla. Lo voy a desplazar. Una vez. Si lo hago. Lo desplazo. Otra vez. Y así sude encima. El otro. Para la derecha. Ahí está. Aquí. Fíjense. Espérense un poquito. Es el mismo. ¿Profe? Sí. Lo hice. Igual. Lo repito. ¿Profe? Sí. Para crear el LCD. Sí. El LCD. Punto. Eso. Para desplazar. Para mover. Todos los caracteres. Una vez. Hacia la derecha. O hacia la izquierda. Right. O left. Ok. Esto está repetido. Lo repetí. Pero. Entre la. Entre los. Entre la. Paréntesis. ¿Puedo poner cuántos espacios? No, no, no. De a uno. No. No permite eso. Ok. Entonces. Yo creo que se lo repito. Ah. Se lo repito. Bueno. Aquí viene el desafío tres. Con los comandos vistos hasta ahora y usando el circuito de la práctica cuatro. El que ustedes tienen. Pueden usar el que ustedes construyeron o el que el que el que viene el que viene ahí preestablecido. Escribe un programa que imprima la letra A en las posiciones pares. Cero. C igual cero. Dos. Columnas se refiere cuatro. Del LCD. Primero en la línea superior y luego la línea inferior. Una vez alcanzada ambas líneas la pantalla se limpia y comienza a repetirse el proceso. También lo enviado al LCD debe ser mostrado en el monitor en serie. Veamos el video. Yo les puse un video aquí. Miren. Miren cómo va avanzando. ¿Ven? Se borró. Ahora en la segunda línea. Fíjense. Esta era la primera línea. Ahora en la segunda. Hace lo mismo. Se borra y parte otra vez con la primera línea. ¿Ven? Y así sucesivamente. ¿Se entendió? ¿Cuánto rato nos va a dar para esto? No. Esto él tiene que escalarlo para la casa porque yo me voy. Ah, ya. Bueno. Le voy a pasar el tiro al otro. Profesor. Dígame. Yo tenía una duda. Eso es, tío. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que en el texto dice que sea el 0, 2, 4, bla, 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 bla. Pero en el video lo muestra desde el como 1, 3. Sí. Que eso lo pone así. Nunca. En la primera columna no la pone. Ahí. No la hace. Siempre la va a poner ahí. Y cuando pone incluso el clear o el home, pone el cursor en esa posición. Nunca lo va a poner fuera de esa. Más a la izquierda. ¿Ok? Ya. Ya. Ahí está el nombre del código que tienen que enviar. Y el desafío 4. Al tiro. Con el mismo circuito. Ahora escriba un programa. Que comience mostrando la palabra informática apareciendo del extremo derecho. O sea, aparecer. Supóngase que aquí está. Va a aparecer desde acá. Avance un lugar hacia la izquierda cada un segundo. Va a empezar a aparecer, 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 aparecer. Y lo repite hasta desaparecer completamente en el lado izquierdo. Apareciendo de inmediato y desplazándose en un lugar hacia la derecha. Cada un segundo. ¿Se fijan? Aquí van a ver el video para que se entienda. Ah, bueno. Miren. Miren. Fíjense dónde aparecer. Ahí apareció. Solamente en la primera fila se hace todo. ¿Lo ven? Sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Y va a empezar a, se lo va a empezar a comer ahí. ¿Ves? Ah, como en las pantallas de los buses. Que va a estar moviéndolas. Aparece y aparece de nuevo. Al revés. ¿Lo ven? ¿Ven que están bonitos los desafíos? Ustedes, hay muchas formas de hacer esto, ¿ah? No muchas, pero hay varias. Yo no, no significa eso que la calista como tiene una solución mía, no significa que ella se les vaya a cobrar malo si usted lo hace de una forma distinta. Hay muchas formas diferentes. Sí. Profe. ¿Ok? Listo. Una pregunta. A ver. Si la Carla tiene un rato más, ¿le podría dar el coste a ella para que nos explique el ejercicio del coseno? Si puede ser, o... No, porque todavía hay gente que no lo ha entregado. Todavía, ya. Es que, por eso, porque igual hay ejemplo, el Javi acaba de llegar y se juzó porque tenía pruebas y no me equivoco. Entonces, él tiene que entregar todavía el ejercicio. Tengo que hacer ejercicio. Pero a la noche, si quieren pancar. Como a las dos y medio, diez, no sé a qué hora voy a llegar, pero tengo que ir a Panicui. Profe, ¿pueden dejarnos con el Zoom para organizarlos con los grupos? Por favor. Bueno, mientras tanto, yo voy a hacer otras cosas. Pero creo que si es que me deja a mí de host, profe. Ah, sí. De verdad, yo me puedo ir. Sí, ahí se puede retirar porque yo puedo dejar el... Tú estás de host, de cojo host, así que no hay problema. ¿Qué pasó? Es que, por ejemplo, lo de la práctica cuatro, porque como estaba hablando con usted y se me cayó. Pero aquí está el video. En el video está en el Prezi. Lo voy a poner de nuevo, ya, por última vez. Ya. No, profe, la práctica cuatro. Ah, la práctica cuatro. Espérate un poquito. No, 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 tiró el liquid crystal. Como no sé, como se me cayó y tuve que... Esta. Lo único que tienen que hacer ahí es mostrar en la primera línea la palabra informática y en la siguiente línea la palabra estudiante. ¿Y a qué se refiere el liquid crystal, el SD? SD, 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 SD. Ese es para inicializar. Tiene que ver con esto. Mira, tiene que ver con la forma en que tú alambras. Aquí están el 12, el 11, el 5, el 4, el 3 y el 2. y eso es lo mismo que aparece ahí el 12, el 11, el 5 el 4, el 3 y el 2 ¿estamos de acuerdo? estos de aquí son los pines de, digamos, de entrada porque esto, para que se despliegue esto es un reset y no me acuerdo que otra cuestión más viene aquí entonces si tú haces cambios haces cambios pones otros pines si lo alambras con otros pines vas a tener que cambiar eso, ¿me entiendes? eso es todo vale sí, y el lsd162 ¿perdón? el lsdbegin ¿qué pasa? el lsd.begin162 ah, eso dice, también aparece ahí aparece en toda la información el 16 se refiere al tipo de display con el cual se va a trabajar, ¿y por qué? porque este código, el liquid crystal se usa no solamente para pantallas de 16 por 2 también hay algunas que son 16 por 4 ¿ok? entonces aquí yo le estoy diciendo que hace una pantalla de 16 por 2 porque no tiene otra no le puedo poner 16 por 4 ¿me entiendes? no tengo una pantalla de 16 por 4 16 por 4 significa 16 columnas por 4 filas no hay 4 filas hay 2 filas eso significa el 2 y el 16 el número de columnas ¿estamos? y el home y todo lo que viene de abajo ah, pero ya eso, revísalo aquí ya lo he lo he dicho no sé cuántas veces el home el home lo que hace bueno el home lo que hace es posicionar a ver cuando yo parto esto automáticamente todo esto se borra pero después que ya se borró y se escribió yo podría usar aquí si quiero puedo usar un clear pero el home lo que hace es poner el cursor ahí donde está la i en la fila 0 columna 0 ¿de acuerdo? ya desde ahí comienza a escribir claro y después le digo ponga en la fila 0 columna 1 avanza el cursor lo pone acá abajo y escriba desde ahí estudiantes 20-21 ¿se entiende? vale fila 0 columna 1 ¿estamos? si es con una matriz si pues me tengo que ir profe y no nos daría al fin de entregar el desafío 2 está difícil no porque no digo lo que dijo recién la caldita que todavía hay personas que no han entregado por lo menos si puede dar plazo por la noche por la noche se los dejo si puede dar un poco más de plazo que está difícil bueno la caldita ahí la caldita es la que la que tiene que decidir decidir ¿ok? si ¿estamos? si para tratar de buscarlo en internet o algo porque no no sé está complicado es profe no se preocupe ok no se te preocupen